Por instrucciones de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, las secretarías de gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Obras y Servicios actuaron de manera coordinada para liberar los carriles del eje 1 norte que se encontraban ocupados por comercio informal. De los cinco carriles, había cuatro que ya estaban ocupados y solo había un carril en medio desocupado. Esto hacía que fuera un tapón de movilidad, pero además se daban otros fenómenos que iban alterando la vida en esta zona de la ciudad, particularmente en la parte norte del centro histórico de la Ciudad de México. Se ha hecho un trabajo previo con los comerciantes que estaban en esta zona y finalmente con la ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Obras y Servicios se pudo liberar esta madrugada el conjunto de los carriles del arroyo vehicular. Así podrán transitar los vehículos particulares y los camiones, el transporte público, el transporte concesionado a lo largo de un kilómetro, 600 metros que se encontraban prácticamente saturados de comercio informal en esta zona. Esto es parte de las tareas del gobierno de la Ciudad de México.